Muchas gracias. Contador público, Carlos Joaquín González, gobernador constitucional del Estado de Quintana Roo. Magistrado Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Diputada Alicia Gutiérrez Balacís, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso y de la Legislatura de Quintana Roo. Maestra en Salud Pública Alejandra Aguirre Crespo, directora general de los Servicios Estatales de Salud y secretaria de Salud del Estado. Honorable Congreso del Estado, representantes de los colegios médicos y asociaciones, respetable concurrencia, medios de comunicación. Muy buenos días. Quiero agradecer este honorable reconocimiento, primero que nada a Dios y a mi familia, por acompañarme en esta maravillosa vida y por ser el sostén en tiempos más difíciles. Gracias a mi papá, que se encuentra aquí presente, por darme la vida, por asesorarme, por enseñarme el mejor camino en estos momentos y en momentos peores. Gracias a mi madre, que aunque no está presente, sé que desde el cielo está muy contenta de verme en este lugar, recibiendo esta medalla. Quiero agradecer a mi esposo por todos los momentos bellos, por ser un padre excelente y mi mejor compañero de aventuras. Gracias a mi hermanos. Gracias a mi hermano. Gracias a mi hermanos Argelia, Patricia y Sergio Urzúa, por siempre fomentar ante mí el respeto en la familia y ser el mejor complemento para lograrlo. A mis hijos, que están también presentes, por ser mi inspiración, por enseñarme que este camino es difícil, pero que sin ustedes no podría lograrlo. Por quererme inclusive a través de mis defectos. Gracias a toda mi familia por ser mi mejor red de apoyo. Le agradezco, señor gobernador, por el honor que me confiere al otorgarme esta medalla, que para ser sincera no creí que pudiera ser merecedora. Gracias por su disposición siempre, por el tiempo, el esfuerzo y preocupación hacia los servicios estatales de salud y hacia todos los que conformamos esta gran familia. Maestra Alejandra Aguirre, es usted un ejemplo a seguir. Es un gusto saludarle y reconocer su actitud justa, ecuánime y transparente para los 12 seleccionados que participamos en el proceso, por otorgarnos esta medalla. Gracias a aquellos que me nominaron, Universidad de Quintana Roo, Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, por creer y voltear a ver lo que estamos haciendo y sobre todo por el enorme esfuerzo que hemos realizado durante estos dos años. Gracias. Gracias. Gracias a mis compañeros de trabajo, a los médicos y a todo el personal de salud, enfermeras, intendentes, administrativos, por luchar día a día para lograr el bienestar de los quintanarruenses. Gracias. Gracias a mi Hospital General de Chetumal y a las autoridades de dicho nosocomio, doctor Germán Galván Castro, doctora Liliana, doctora Karen Domínguez Varela. Gracias por su paciencia, tolerancia y solidaridad hacia mi persona siempre. Gracias por el apoyo en lograr siempre lo mejor para nuestros pacientes, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Gracias por esa pasión por servir. A mi terapia intensiva, ¿qué puedo decir? ¿Cómo no querer mi lugar de trabajo si es mi segundo hogar? Se ha aprendido tanto de ustedes. Durante esta pandemia fueron épocas difíciles, angustia, desesperación, frustración, cansancio tanto físico como mental. Pero todo valió la pena al ver salir avantes a mis pacientes, al verlos regresar inclusive reconociéndonos después de toda esta travesía que vivieron. Gracias, les agradezco a los integrantes de la terapia intensiva por mantener siempre el optimismo, por levantarme el ánimo en las batallas más difíciles y conservar esa unión de trabajo en equipo, pieza clave en el éxito de la salud. Miro hacia atrás y veo que todo eso valió la pena por preservar la vida de los pacientes. Esa es la mejor recompensa. Recuerdo con honor a los colegas que perdieron la batalla en la lucha contra el SARS-CoV-2, a los pacientes que no lograron salir triunfantes de este combate. También de ellos he aprendido. Gracias a mi universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, por todos los conocimientos otorgados, por darme las bases sólidas para el desarrollo de mis capacidades y mi profesión. A mis maestros, en todos estos años, por la formación académica, inculcarme que el médico, más allá del egocentrismo y la individualidad en su desempeño laboral, es parte de un equipo de profesionales, de donde todos somos la pieza clave para alcanzar el objetivo común. Gracias, Quintana Roo, por recibirme con los brazos abiertos y darme los mejores años de mi vida hasta ahora. Muchas gracias a todos.